Hola, soy Bijo H. y esto es La Voz de la Historia México. Acompáñenme. Todos hemos crecido acompañado de cantos y juegos que despertaban nuestras aptitudes y capacidades, haciéndonos reír. Convivíamos con nuestros amigos y familiares, pasando horas de infinita diversión. Es por eso que hoy hablaremos de los juegos de nuestra infancia que se han mantenido vivos en lo que hemos titulado. ¿Te acuerdas lo que jugábamos en el México de ayer? Esperando te guste este video, comencemos. Cuando éramos niños, nuestros papás nos dejaban salir a jugar con nuestros amigos en la calle y podíamos pasar horas jugando y explorando hasta que la noche comenzaba a asomarse. Un llamado de mamá era suficiente para regresar corriendo a casa, donde ya no se esperaba un baño caliente o una cena amorosamente preparada, para después ir a dormir, porque al día siguiente había que ir a la escuela. Esto sucedía cuando México era más seguro y todos nos cuidábamos entre sí. En la actualidad, es más complicado poder hacerlo. Pero los juegos de ayer siguen vigentes, como aquel que se llamaba La Rueda de San Miguel, donde todos los niños formaban un círculo tomados de la mano y girándose entonaba una dulce melodía para el final de ella, un niño se volteara y continuara el juego cantando. Nadie ganaba ni perdía, todos se divertían. ¡A la rueda, rueda de San Miguel, San Miguel! Jugábamos bote pateado donde el buscador pateaba un bote lejos y todos corríamos a escondernos para que él después tratara de encontrar. ¡Una, dos, tres, por ti que estás detrás del árbol! Las niñas jugaban Doña Blanca, donde un niño trataba de alcanzar a una niña que representaba a Doña Blanca, mientras los demás trataban de ayudarle a escapar del Quijotillo. Y también jugábamos a jalar la cuerda. Dos bandos de niños de cada extremo de una cuerda larga y fuerte que debían jalar, hasta lograr que el equipo contrario pasara una raya imaginaria y así perdía. ¡Vamos amigos, jalen fuerte! Policías y ladrones, matar y leer y leerón, lobo estás ahí, o las hollitas, son algunos de los nombres de otros juegos donde todos participábamos. ¿Lobo estás ahí? ¿Quién es? La vieja fina es. ¿Qué quería? ¿Dónde están? ¿De qué color? Verde. O aquel que decía Tantos recuerdos como aquel que mi madre me enseñó Pero para rasparnos, nada mejor que las coleadas, sobre todo si te tocaba ser el último. Así conocí la piel debajo de mis rodillas y los chipotes en diferentes partes de mi cabeza. Pero también jugábamos fútbol de calle. Dos piedras simulaba las porterías y la altura del portero era la altura imaginaria donde llegaba el travesaño. Un bote, una pelota ponchada e incluso algún zapato viejo servían de balón. El chiste era jugar, correr, ganar, convivir. También jugábamos a las canicas o al trompo, que era de madera y la punta era un clavo donde el objetivo era tratar de romper el trompo de tus amigos con el clavo del tuyo y así ser el más fuerte. Entre más desgastado y sucio fuera tu trompo, más batallas habías enfrentado. También existía el valero, un juego de cálculo y destreza, porque si no lo hacías bien, un fuerte golpe en la cabeza o un machocón en la mano si te dabas. Y los yoyos, que en esas épocas eran de madera y cuando se zafaban no se rompían. También existía el juego del avioncito, donde dibujabas una especie de avión en el piso y lo dividías en 10 números y debías saltar con un solo pie hasta llegar a la bolita de papel mojado que aventabas a un número del avión y así sucesivamente. También carreritas, donde de igual manera dibujabas en el piso una carretera con curvas y demás obstáculos y competías con tu propio carrito hasta lograr llegar a la meta. Las prize, las estatuas de marfil, stop de claro la guerra en contra de... y saltar la cuerda, son algunos más de los juegos que nos entretenían por horas, que nos daban convivencia y nos enseñaban a ser competitivos y audaces. Pero para jugar con los papás y hermanos, carambas, eso era otra cosa. Jugar con ellos, la lotería, memorama, serpientes y escaleras, el juego de la oca, el coyote, nos permitía enfrentarnos a ellos y ganarles era toda una proeza. Te sentías fuerte, vital, poderoso, pero sobre todo, querido y amado en una familia. El turista lo jugaba a los más grandes, nosotros como niños no entendíamos mucho y solo deseábamos jugar con los avioncitos que traía. También jugábamos palitos chinos, damas chinas, damas españolas. Jugábamos al burro castigado y también a ponerle la coda al burro. Todos siempre en una sana convivencia, donde aprendías a ser independiente, seguro de ti, veloz, sobre todo si con la pelota rompías el birrio del vecino. No, hacíamos travesuras, como tocar el timbre y correr, o solo asustando a nuestros papás o hermanos cuando estaban distraídos. Chanclas de mamá volaron muchas veces hacia mí, por eso y algunas veces los hermanos corrían detrás de ti para darte un coscorrono pellizco por el susto. Pero en la escuela se jugaba timbiriche, gato, ahorcado, tripas de gato. Pero existía algo que no era juego pero entretenía, el chismótrafo. También se jugaba basta o adivinanzas. Y había juegos un poco extraños por la agilidad que debía haber en las manos, como aquel que dice O aquel otro que decía Piedra, papel o tijera Había una vez un barco chiquito, el juego del calentamiento. Eran otros divertidos juegos que se practicaban en el salón de clases. Yo recuerdo que mis hermanos mayores jugaban a ventana un tacón y ganaba aquel que quedaba más cerca de una línea previamente señalada. O escondían cosas para que los pequeños los buscáramos y así ganarnos un premio, que casi siempre era un dulce de caramelo. En fin, son tantos los juegos de ayer que eran tan mágicos y divertidos que son difíciles de compilar todos en un solo video. Pero la memoria tiene una infinidad de juegos de recuerdo que fomentaron en nosotros cantidad impresionante de habilidades, como una en particular que es difícil de olvidar Convivir sanamente y en paz con los demás. Si recuerdas algunos otros juegos, háznoslo saber y déjanos tus comentarios para tal vez poder hacer otro video de más juegos que no aparecieron aquí. Si te gustó este video, dale un like y compártelo. Y si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y actives la campanita para ser de los primeros en recibir los siguientes videos. Que tengas un excelente día y nos vemos hasta el próximo video. Gracias, tu amigo Big Coation. ¡Suscríbete al canal!